¡Suscríbete al canal! 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 dos jugadores senegalés con pasaporte español Rafa Luz con decisión Rafa Canastra tirándose contra Sabanella en Otobotagua con mucha confianza aproveitando muy bien, haciendo muy buen uso del cuerpo para evitar el tapón va a entrar Oriol Oriol claro está para preservar de faltas a Muscala y para la Sabanet Josef, bola para Sabanet, ahí está, la mano de Muscala, tapón de Muscala, bola para Corbacho, Corbacho para Rafa un tanto ataque sea Río Natura marca chocada Rafa Luz, ataque estático, ábrese Corbacho, bola para Corbacho, pide dentro Muscala sale pro bloqueo, Corbacho, mira para Muscala, no hay, lanza Corbacho, no rebote, falle caer a Sabanet no es mal, eh, la diferencia de centímetros es notable, se ve aquí en la pista, Muscala bueno, teóricamente, Sabanet un 2-0-1, en Muscala un 2-11 claro, dos centímetros, pues hay movimiento también lo maquillo de Peña, retiran a Sabanet entre a Miralles bueno, pues vamos a ver, escapose y apúmprala conseguir a ventase muy bien después en esa aventura Río Natura Mombús con ese saque, pero luego Joseph, con ventura de nuevo a Joseph, subindo bola oh, xocador canadiense da Peña o lanzamento de Guillem Vives, non, no rebote Oriol falta picar falta de Oriol de Oriol, que desparazou a Miralles, na loita por ese rebote primera falta personal de Oriol, de un yen terceira, no cuarto de Río Natura Mombús un brazo dereito hay que decir que sí, eh vendo a repetición Oriol oficio también, que non se ve non chegamos a velo ben en directo, pero vendo a repetición, sí Ergueu señaló todo Miralles canastra pra Miralles todos los puntos do Juventud conseguidos por los South Centers, eh sí, de momento, sí tanto que se falou do xego exterior o potencial da Peña no lanzamento de tres puntos e de momento todo que están anotando, eh, na pintura bola para Delas, Delas Oriol, hai falta de Xurna que é a segunda, tamén outra falta importante ao cambiar, no bloqueo Oriol aproveitou-se muy ben, gañando a posición primera falta personal de Xurna ah, era a primera sí entra Kirshay está claro que o que está emparellado con Xurna dentro ten vantage sí, ahí está otra vez ahí están, cargando con Delas de novo, que está con Xurna Delas, o lanzamento, tabua, non, no rebote Oriol Delas, estorbaranse, chegou Kirshay y hai falta de Kirshay sí, meteo a man ahí está de novo a xudada Oriol e Miralles interesantísima, eh, aloite entre Oriol e Miralles, eh cuidado, eh son tiros, está de reclamar por certo hubo polémica despois do partido da xurna da pasada na que Miralles o erguer unha bola que golpeou a Tomic difícil unha brecha na faciana Tomic, bueno, acabou a matadas con todo pero bueno, estaba un partido un sexto involuntario golpeou llego covado e entre semana, bueno un par de días despois era Sabané o que saía o paso de todo o que se montou en Barcelona con esto diciendo que oto Barça os culés eran os jogadores que tamén daban e eles non protestaban que estaba vente queixarse, non? que partían oto Barça con unhas nenas pequenas bueno, o que non choran un papa, non? Tom, usted queixase a ver si si na seguinte vez te axudan díxate que esta mañá estivemos, bueno tivemos a oportunidade de falar con Miralles e preguntábamos, e por eso, non? si aparella, buscala, Oriol bueno, non eran tan nenas pequenas o mellor como eles falaban do Barça e ele dizía que teña moitísimo respeto a súa resposta é o Oriol teñe moito respeto e buscala e o gracioso así, así se expresaba políticamente correcto equivocou-se Corvache o recubeu-se urna bola para Josef corriendo Josef no contraataque evita Corvache pero agora non entra rebotea Oriol si, timidou, eh? agora pasos Rafa Luz e hai pasos a saída de Rafa boa defensa de Vives anticipouse Rafa Luz tibou que cambiar a trayectoria e... a ver se vemos aí puso-se na súa trayectoria e tibou que cambiar a cese pasos Tito, interesante a situación do Juventud con Kusei de 3, creio? sei, sei contra Dupra Luz bola para Vives vai a postear moitas veces, eh? Xurna o lanzamento de 3 non entra no salto Miralles rebote para Miralles e agora falta e agora hai falta de Mario Dela de Mario Dela, si O Juventud con Kusei utiliza moitas veces no poste baixo na esquerda do ataque aí o vamos a ver seguro moitas veces eh... Xurna aberto é unha xurada táctica que utiliza normalmente eu teño visto sobre todo nas segundas metades dos partidos pero bueno, podes facer en calquera momento oi a cuarta falta personal no período de Río Natura Momus os dois conxuntos están en bonus xogando Miralles Miralles contra Oriol aí está Miralles o lanzamento de Miralles tratou de sacalo casi a saca Rafa Lut si, Rafa Lut un chico prodigioso pero acabou dentro outros dois puntos para Miralles que barbaridade entre Miralles e Sabané os trece puntos que asina agora mesmo o cosito verde-negro quere dicir que se está defendendo ben o tiro exterior Delas Delas pasou-se tirou con Xurna pero non encontrou bueno sai Kirseik que era unha das claves defender ben o tiro exterior Kirseik o lanzamento non, vai o lanzamento moi raro e moi complicado o próprio Kirseik acaba levando esa bola si, tirou casi sin pensar bueno e hai tempo morto tempo morto na cancha 2.48 contra 6.13 e con esa sorpresa para todos de ver como a Peña non enotou ainda des do perímetro e está conseguindo todos os seus tantos desde a pintura si, ten que ver tamén a defensa dos bloqueos directos que están a cambiar e logo fa un triple de cambio cambia o pivot como o exterior e despois cambia o outro pivot ento non con tiros vamos escoito a monte 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 raro para jugar para jugar 25 ata semana pasada era o mellor equipo da liga en ese concepto agora mesmo e un segundo e xa levan bueno dicía Moncho que levan 3 en realidad levan 2 ofensivos pero sí que verdade que o teñen que pechar bueno está ben exasherar un pouco para motivar aos xivadores sabendo que levan 2 es decir que levan 3 ou 4 para exasherar un pouco para meterlos move rafaluz le dan 2 47 desde a 6 13 rio natura agora con rafaluz pumperala corbacho delas y oriol yunyec corbacho para rafa corbacho sube pumperala momentos en rafaluz ahí está rafa para pumperala corbacho lanzamento de 3 non desviado rebote para miralles subindo bola guillén vives miralles girsey le dause enganchado pumperala a penetración de si urna y hay falta personal si es de delas ea segunda si había otra cosa que era una de las cosas que decía Moncho al principio que era defensa de un contra un defensa no valor y oio que va a debutar o letón ahí entra bercens aplausos mientras vemos de nuevo a falta ahí entra bercens no canto de mario delas bueno vamos a verlo contra contra xurna no bercens en jugador de 2 eh tito van a vais jugar de 4 eh el tengo que ya acaba de dedicar Rafa Lunde y en la posición de 4 ahora están hablando con el claro por eso bercens en jugador de 2 13 e temos a a oriol a oriol completando por dentro pero xurna es un jugador de 2 0 4 que seguramente quede emparellado con el entonces vamos a ver ese emparellamento exacto ahí lo vemos mientras aparece para ver sin cerca do aro pa xurna fora vamos a verlo vamos a ver cómo se amanece a unos y otros ahí está Rafa Luz bola para Corbacho acabó tocando en vives 12 segundos de posesión para río natura monbus moverá de banda Corbacho hay silencio nosar corbacho para Rafa Luz Vercins que mira para Corbacho mira para Oriol y hoy 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 marca ya ha llegado bloqueo el tránsito cambio le está dictando Oriol a Vercins ha llegado a media volta de Vercins no vale no vale no vale el anterior está allí diciendo coleseado está allí diciendo pero ven cambiaron do bloqueo Vercins recibiu perto do aro si no use muy bien no ahí o vemos como se xira, caroaro buen tiro ese movimiento estuviuerno ensañando antes lo deslamento de la mañana decía Vercins que que va haciendo lento que xao entendía si va muy rápido porque no ese movimiento con do bloqueo tiba contigo mayoso primero tiro segundo tiro para Janis Vercins Internacional con Letonia o segundo sí anotó ahora primero punto la conca de Vercins como jugador de Río Natura Mongos menos de dos minutos para conclusión de primero a cuarto buena defensa de Rafa Luz tratando de que vives no coño a valor y trataron bueno retardando ataque a Peña Xurna quedó ahora con Oriol ataca Xurna defende bien Oriol lanzamiento forzado rebote poderoso para Pumprala que de momento cambiando dos bloqueos aguantando un contra un están a hacer un muy buen trabajo defensivo Río Natura Vercins bola para Pumprala Rafa Luz Pumprala ahí llega Vercins queda liberado lanzamiento octavo bueno pero acaba chegando Corbacho tampoco y la bola que no entra hasta unas más de Kirchey Kirchey con Xurna de nuevo Kirchey increíble que se acaba de salir ahí a Río Natura con Bus 1-2-1-2-1-3 hay de baixo do aro no ten que ir para baixo Fíbes ahora quedó emparellado dentro Cúmprala con Miralles bola para Miralles Miralles canastra de Miralles que sea hoy convinte que a veces no se puede hacer el triple cambio no puede entrar el pivot la rotación defensiva y que da un aleiro contra el pivot buscó muy bien a o Juventud Corbacho Oriol Junjeng ahí está volando Oriol para Corbacho canastra de Corbacho estaba presionando a Corbacho buen bloqueo de Vercins estaba ya diciendo Oriol donde se tiene que situar a Vercins por donde seguía llegada que se moverá para bloquear y bueno acabó uno haciendo Vercins posibilitando a canasta de Corbacho anotó Corbacho Xurna para Kirchey no se un lado bosteando o lanzamento aguanta ben pum por la chega Miralles Miralles que vuelve a barrer vale vale a canastra de Miralles traballo de rebote de Miralles estaban a falar rebote ofensivo do Juventud despistou se en medio segundo Oriol aproveitou no muy ben muy ben Miralles que está para hacer también un buen partido eh pero mira falta personal de Vercins cando vemos ahí de nuevo o rebote ofensivo terceiro agora sí defida de Juventud y a canastra de Miralles Paiso Banco Oriol perdón Paiso Banco Corbacho con cinco puntos entra Diguar veremos ben Diguar das a oito puntos a otro día Andresa y ahora napeña alero anotador por alero anotador sí decía que napeña toda chavalada en pista un lanzamento adicional de Miralles entró cinco subadores cinco subadores la cantera eh pero son Vercins bola para Rafa Luz ahí está Rafa Rafa para Diguar Diguar Oriol lanzamento de Oriol canastra canastra en el último segundo de Oriol a posesión y acababa ese tempo de un cuarto anotou Oriol y un yen daza 9 daza 9 fin dos primeros tres minutos así están las cosas nozar a Peña que tirou cinco triplas no anotou ninguna de momento ahí está defendendo muy ben río Natura Monbus comezou o segundo cuarto Juventud vemos con Cochran na dirección entrou Suárez está Sabané vemos a Kirshay dando vai ese balón dentro para ese primero lanzamento de Suárez que non entra rebotea Ráfalos y o que completa o quinteto napeña e barrera en río Natura Monbus subindo bola Rafa Oriol por dentro mete para Vercins está enganchado Suárez un bo traballo para recibir de Vercins dentro que estaba contra Ali Suárez que está en ventaja tamén no poste baixo e unha ventaja que poda aproveitar xogando de Catro sempre lo defende un xogador máis pequeno fixo ese muy grande para recibir un bo pase de Oriol que un bo pasador de arriba sacou un río Natura con Rafa bola para Díguer liberado lanzamento de Díguer no rebote para Cochram subamagua eh que fueron tiro completamente liberado la jogada estaba perfecta ahí está Cochram Cochram para Kirshay y ante él tenga Pumbrela tratando de sair Alex Suárez con cambio Vercins con Kirshay Cochram mente para Sabané Sabané contra Oriol ahí están los capitán lanzamento de Sabané tremendo como se move Sabané perto do aro eh parece una anguila eh si señor como se escorrega por ahí acaba sacando un tiro con 11 menos un espera 11 puntos xa para Sabané tengo un mérito enorme aparte da súa edade aos seus centímetros eh o ven que xoga outra vez a Nuesco Vercins ahí está Vercins con Oriol resistencia Vercins ganastra Oriol de un 10 despistou se Sabané o perdeu de vista medio segundo e Oriol foi ganou ya as costas e conseguiu ganastra Acusa está entre os pivotes entre os tenders ahí está con a mesmo partido recibe Alex Suárez balón para Sabané Cochram Cochram o lanzamento de barrera non ese rebote para Oriol Oriol chega a Kirshay que está enredando en todas e acaba caendo ya falta falta segunda de Kirshay Siempre mete manso o balón Siempre mete manso o balón cando otro pivo tenga o rebote cando otro jugador tenga o rebote ele sempre quere as dúas faltas que leva son así querendo ir roubar o balón ao pivo o jugador que conlle o rebote Por cierto Si, por ver o tempo que poda aguantar Berthi es porque leva sin xogar en toda a temporada físicamente xa está pedindo Bueno, hombre que leva 3 minutos Espera, espera mira, mira Fícate na boca, Tito Si, si Un detalle curioso esta mañada destralan os dous equipos que hicieron un pano unha hora de pista vai son menos escasa e Kirshay non participou no do Juventud pero é que nos sorprendeu preguntamos e resulta que a razón é basicamente teño 35 anos e tomome certas licenzas para estar ben nos partidos e unha deda se non traballar Pues ten razón Ahí está Benito y anota Rafa canastra de Rafa Rafa está en retórico de forma en defensa y en ataque se ha rompeu 2 veces de suma en contraataque agora esta está a defender muy ben se ha matado a Vives o Banquillo Oriol y un triplo es fatal de momento de momento 0 de 7 Rafa Luz Pide Oriol bola para Pumpralam movese Diguar baixo tabuleiro Oriol Oriol para Berzins Berzins con Sabané Uy Berzins que dúbidas Berzins que lle saca 12 centímetros a Sabané O pase fuera muy bodo Oriol esa triangulación muy ben Esos hay que meterlas para baixo Berzins Otra vez cambio en los directos y otra vez queda Diguar Barrera Ahí está Sabané con Rafa Luz ahora pero está atento Diguar Un lanzamento de Cochran no entra no rebote va a haber falta personal de Diguar Yo creo que era de Kinsley Sí por no quitar de la tercera ¿no? Puede ser Por empurrar cae ya Diguar El jugador muy veterano A ver Está ahí enganchado con Alex Suárez Bueno Baixo Banco Rafa Luz Baixo Banco Percens Trocos en el río de Natura Matos Faiogu entre Baixo de Oro que pudieron ser canasta perfectamente Entró un Xanzópulos Río Natura ahora con Xanzópulos con Púmprala con Diguar con Oriol y con Muscala Ahí recobrando a parella Oriol Muscala por primera vez en acción en este segundo cuarto Modena de fondo Fía el Juventus Mola para Joven Kirchse Cochran O bloqueo de Sabanet y no cambio Buscala Sí, otra vez triple cambio queda Oriol O lanzamento de Cochran Bueno, vaya lanzamento no último segundo de... Sí, porque se esgotaba posesión o primero triple pero bueno, un tiro ben defendido no que están a sufrir los bloqueos directos de momento a defensa de Río Natura Después de nove intentos se anotó a primera tripla recuperó Barrera equivocó Oriol Canastra de Barrera Sí, están a anticipar eses bloqueos nas salidas de Corbacho de Diguar Se recuperaron tres balóns así Sí, efectivamente é o que iba a decir xa non é a primeira vez que perden un balón así Parcial de 5-0 para Peña anticipa o bloqueo Parcial decía de 5-0 para Peña que ya da fantasia ahora mismo no electrónico Diguar para Muscala busca dentro Oriol non hai pase porque ahora Diguar con problemas o lanzamento de Diguar acaba posesión toma, toma conquesta Diguar a castaña de Cochran anota Diguar 3 para el Río Natura Momus e falta agora de Santopoulos vai errar de canastas acabamos de ver tanto de Cochran como de Diguar Estaba o Río Natura Momus tratando de subar agora xoga con 2 pibos grandes con Muscala e con Oriol tratando de conectar entre o poste alto e o poste baixo con unha boa conexión poden conseguir bolsas aí xogando Kimseid balón para Jovet barrera barrera bola para Cochran Cochran para Kirseid Cochran barrera penetración de barrera rectifica non rebote toca Oriol bola para Scott entrou Scott entrou Scott en Río Natura eixo o propio Jovet que hai maraco en Fiat Juventud Xanzopoulos Estaba a xugar outra vez o mesmo ataque van de apitar en ataque a Oriol y un llen aloita pola posición con Jovet porque pechou cos brazos parece que pica segunda falta personal de Oriol pero bueno a idea é a mesma no? aí o vemos parece que como un brazo pero bueno a idea é boa e tratar de xugar entre pibos porque hai ventasia en centímetros todo isto sucede a 5 minutos 30 segundos para a conclusión do primeiro tempo 28-26 bola para Barrera recibe Jovet Ventura Ocran barrera aí está Jovet Jovet contra Oriol o gancho de Jovet bueno ese rebote para Río Natura danzón Odiguar subindo Xanzopoulos Tranquiliza Xanzopoulos Oriol vai xugar aí está Oriol contra Jovet aí está Oriol saco gancho vale vale a canastra de Oriol e hai falta personal de Jovet Oriol un dos jogadores máis listos da liga sabe que no defende sabe donde tenga suas ventasias e trata de facelas valer tanto en defensa como en ataque está xugar un bo partido como casi sempre este ano trece puntos setas a seis de valoración nas quatro últimas sonradas casi nada con 37 anos utilizando a cabeza aparte do corpo utilizando o corpo pero também a cabeça adicional Oriol Junge o lanzamento non se aí usa jo capitán queda con seis puntos menos de cinco minutos con problemas Cochran Ventura Jovet ábrese barrera mete dentro barrera para Sabané pasou se despreada a Muscala e anotou Sabané parece que Salva Maldonado sabe que con bloqueos directos con xego de bloqueos directos non coñe ventas está a xugar bloqueos indirectos de balóns interiores evita xugar muitos bloqueos directos prácticamente a beta de dos puntos da peña conseguidos por Tab Sabané de Perto Duarte Oriol Junge Xanzopoulos a penetración de Xanzopoulos Xanzopoulos saca para Diguar pase extra para Scott a cinta y pasos esas salidas abertas que en Estados Unidos están permitidas aquí donde estos jugadores que llegan nuevos tienen problemas con eso Pasos de Durán Scott balón de banda para Fiat Juventud hasta un momento desde así rebotes para Río Natura Mombust de Pro Juventud ... intercambio de pivots cuando hay un bloqueo directo arriba cambia un pivot en seguida aparece Oriol dentro están a facer un relevo muy rápido mira para pasa Diguar espera espera a ver qué mitad vamos a ver de Buscala igual un pito falta espera tenemos Fáscar Perea problema de tiempo creo eh 4 segundos 4 segundos ah vale osea porque que se pincharon todos faltando parecía 3 faltas en el momento en el cuarto Río Natura y 3 Juventud en el segundo está Don Juanos 4 segundos de posesión pero con Silvio Catalán ola para el lanzamento de Barrera no que se rebote tercero en ataque para Juventud Tokra siguen sin estar muy acercados uy o lanzamento de Jovet vaya prebolité nada río Natura muy desacercados no tiro exterior Xanzóbulos bueno faltan ahora mismo la pista Josef o Surna problemas para Diguar ola para Oriol eixan o liberado Muscala Muscala canastra de Muscala anota Mike Muscala vaya a rezar ahora a Surna y a Josef claro porque le faltan puntos y a Miralles sobre todo bueno a condensión Moriol Buscala está a dar Cousos eh Ventura Giobet Barrera otra vez Sabané Sabané va tirándose ahí contra Xanzóbulos muy buen xanthóbulos triple cambio na Peña no entra de más con un 1-2-6 un Mais Vives Vives a tratar de jugar a tratar de jugar interpibos Muscala complicado complicado ahora para Oriol con Miralles Xanzóbulos penetrando deja para Oriol a pinta de Oriol lanzamiento de 3 no rebote Miralles tener un buen tiro estaba solo Joseph menos de 3 minutos buscando bloqueo de Miralles con cambio a Oriol cambiando siempre en todos los aspectos en todas las circunstancias Río Natura Joseph fronte a Xanzóbulos Xurna buscando a Scott a suspensión de Xurna Canastra pero costoulle con un defensor diante costoulle Tempo muerto en la cancha 2-34 para Chegalo Intermedio 32 para Río Natura Mambus 30 para Fiat Juventus 11-11 de parcial no cuero Vamos a seguir el rebote vamos vamos a defender un poquito más vale mira chicos escucha cortes lado no es para que tú tires de tres es para que tú juegues de espalda es todo lo contrario es todo lo contrario Luis Gardín Xurna no vale perfecto mira es estupendo Uri abajo Mike arriba vale cortes lado Mike bloquea que hacen ellos eso es cortes lado vale vale 15 y 2 switch se queda Miralles abajo no se queda con Miralles abajo no Xurna se queda con él vale pues por delante tío con él vale cortes lado 1-2-3 están tratando de buscar a súas ventajas no con Xurna a Baixo claro Oriol contra Xurna buscalo no poste Baixo la primera pregunta de Monche foi ¿a quién defende Xurna? San Zóbulo os dixo a Oriol pois bola dentro claro Búscala sube e va llevado dentro a Oriol o baloncesto sobre todo un ataque estático un xogo de ventajas o que pasa que Oriol le decía e que no cambio o que se queda conmigo de Baixo e Miralles porque a veces fan triplicable pero en este caso con Eras a ver ahora queda con Xurna con Oriol e Miralles con Búscala sí, pero si se bloquean entre eles sí, sí, pero en un cambio agora en un cambio era o que di ahí ahí ahora está B perfecto canastra de Oriol Ninja que fácil parece este equipo sí, sí, señor si Chodizo de Estrador que ya acaba de explicar perfectamente sí, sí está claro perfecto si sale balón para Guillem Vives ahí está Vives con Ventura Ventura saca bala a Josef a tripla de Josef canastra canastra de Josef un pouquinho tarde Xanzóbulos que fuera un axuda hay que meter un poco de cuidado con Josef que es un tirador si entra en racha cuidado con él y menos tres puntos no partido para Josef ahí está de nuevo movimiento dentro para Oriol falta personal en la ciudad de Ventura es que está claro la ventancia de Oriol contra Xurna no postebaixo pues hay que jugar eso hasta que Joventud le pone remedio espera que Miralles acaba de irse al banco a preguntarle a Salva Madonado que lleve una solución creo que va a cambiar pero ahora que esto va pues si lleve una solución vale pero que yo decía antes Moncho a Oriol para evitar el cambio el que no se se a Miralles o que o colla logo que se lle polla por diante a Xurna el que no haxa posibilidad de cambio eso que está pasando ahora no digo Yunger claro y que si se lle po por diante hay que gañar Yunger ten mas corpo no puede facerlo Oriol Yunger no segundo rebote para Miralles entró a todo esto Miki Stoart a defender a Xurna balon para Miralles con Joseph defendido por Scott no cambio con Miki ahí está buscando Joseph a suspensión de Joseph no no rebote Miki aguantó muy bien un contra uno ahí está Miralles que nunca había quedado con Scott saca Miralles bola para Ventura circula para Xurna lanzamiento no rebote para Oriol poniendo Yunger que hay que poner de ahí ante Miralles sube Scott Alberto se ha preparado Deguar bola para Deguar lanzamiento de tres dentro levaba tempo preparado estaba un anaco se ha dicho pero dame 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 y al final leu de pelota Scott anotó un 24 tempo morto de salvo a Maldonado 47 segundos pro final base a 7 Rionatura Bombus máxima renta do partido la primera ventaza importante en todo partido de ahí que o corte Maldonado pero de momento a defensa de Rionatura Bombus está a controlar muy bien o xogo de bloqueos directos de juventud y no atopa espacios para tiros están sacando canastas de Nasa ni nada canastas fáciles nosotros aquí todas son sufridas todas todas son sufridas con una mano delante todas ellos la llave o tiros son la llave la llave la llave la llave hay cambios y bloqueo hay cambios y ya nos quedamos ahí solo para ahí y tiro delante que es lo que quieren ellos para ahí y tiro delante no tienen que curarse más y más más la llave pibots arriba pibots arriba pibots arriba pibots arriba pibots arriba pibots arriba supongo que será para evitar un triple cambio para evitar que otro pivot cuando cambian un bloqueo Que otro pico vaya adentro, supongo Vamos a verlo, pero hay que tener un problema No consiguen A topar tiros y en defensa están a chifrir Sí señor, canastras fáciles Decía layouts Bandesas Tiros cómodos de bandesas Cuando tú has de Oriol acabamos de ver, ahora un tiro cómodo de Díguer En ataque con dos picos Arriba 40 segundos, bola para Vives Vives para Josep Ahora quedó Vives con Josep Ventura Momento de dúvida Que nunca estiga a Ventura Otra tripla que falla a Juventud Otro trabajo de Josep Por diante con Pivo, para que no recibiera Cuando quedó aparellado dentro Berzenx, Sanzopoulos O bloqueo de Vicky, bola para Scott Ahí está Scott inventando, busca a Tawa Que canastra que se les ha ido Ahí a Durán Scott Pero el lanzamiento estaba, vamos, estaba diluciado A bola de Josep Y ahí, ataque, ataque de Josep Cinco segundos, Tempo Moncho Quedan cinco, oito Y de Tempo Moncho Fernández Con 40-33 En 5.8 Da Tempo un mundo aquí Y en todo esto, a falta de Josep Voy a segunda Protesta a Salvo Maldonado Protesta a Josep A ver, y por la vera ahí de nuevo Hombre, Miki Stovar bota un brazo hacia adiante Pongo el espíritu Pongo el espíritu Dubidoso 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 Yo soy Babel Para sacar Es Babel Joao de Caspar Es Durán Es Alberto Vale Y aquí Es Ben Vale ¿Vale? 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 Screens Durán Durán Orpabel Paz Alberto Amén Vamos a ver Babel Scott Y Albert Vamos a ver Cargallaro Albert Cargallaro 40-33 Buscando máxima reta del partido Río Naturo Bambús 4 pequeños 5 pequeños Diguar Santopoulos Babel Scott Y Corbacho Sí, sí, por eso Por eso Espera Corbacho una esquina Corbacho se ha buscado Sí, espera, espera Que vaya a reaccionarse al logo Donada Está viendo Quinteto Y a ver Esa cae pequeños También supongo Para defender Bueno, Xurna Casi un peor La barrera Por Por Minagos Estaba Claro Es como equipo Más móvil Más rápido Más agresivo Para poder Dar respuesta Río Naturo Bambús Momentos Santopoulos Bola para Púmprala Ahí está Púmprala Púmprala Que penetra Púmprala Escaja Se llevó la Púmprala Bola para Vives Y esto acaba Cuidado Cuidado Que ya vimos Algún que otra técnica Este ano Por hacer Cosas como acaba Como acaba de hacer Vamos a ver Ahora con Xurna Y con Josefo Otra vez Vives Kirchek Entra Sabané Único cambio Respecto al 5 inicial Kirchek En vez de Alice Barrera Comeza Tercello Cuarto Río Naturo Bambús Con Rafa Luz Con Corbacho Con Púmprala Mario Delas Mike Muscala Y un poco Rafa Bola para Muscala Busca dentro Delas Pero anticipa Xurna Corbacho Corbacho Bola para Rafa Lanzamento Que vale 3 Lanzamento liberado La magua Caíuse Na contra Josef Contra Corbacho Kirchek Guillem Vives Buscando 2 para 2 Con Xurna Ahí está Vives Vives Lado contrario Para Josef Evita Corbacho Lanza y anota Anotou Corbacho Picou Digamos La cinta 5 puntos para Josef Anotou 51 O partido de ida No que cayó Por 7 70 a 63 O Juventus Mario Delas Rafa Luz O corte de Pumbra O corte de Pumbra La bola para Corbacho Responde Corbacho Canastra Tripla de Corbacho Bloqueo Bloqueo ciego De Buscala Con pase de Rafa Luz En canastra Segunda tripla No partido para Alberto Corbacho Sabané Buscando a Kirchek Guillem Vives Con Josef Josef Suspensión Punteada por Corbacho Bola para Delas Rafa Luz O bloqueo de Delas Ahí está Rafa Penetra Saca para Corbacho Lanzamiento Sí Repite Corbacho Tiene Spice para Corbacho Son los dos tiros Desde el mismo sitio Una vez Con un bloqueo Coméndose O bloqueo de Josef Y otra vez Con una ayuda demasiado larga O defensor de Corbacho Tiene que mirar No dar ayudas tan largas Vamos para Josef Ahí está Josef Enfrontando a Delas A cinta de Josef O Amado Paso 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 Otra vez Cambian los bloqueos Delas Saban 2 veces Que aguanta muy bien Un contra un Juventud de momento No consigue resolver eso A un fociano De salva Maldonado Que adicía todo De momento parcial De 6-2 No arranque De este tercero Cuarto Para Río Natura Estamos viendo Los pasos claros De Josef O lanzamento De Corbacho Ahora non entra No rebote Xurra Ante Delas Como meter a esta Era un récord Tres triplas En menos de un minuto Kirshay Está pisando O lanzamento Non entra Salta Rafa Luz Y hai falta Púmprala Aparece E púmprala Por detrás A Xurra A falta de púmprala E a primeira Que mira Falta no cuarto Tambén Para Río Natura Mombús Moverá de fondo Josef Pide Vives Bola para Sábane Intercepta Muscala Ahí está Correndo Muscala Bola para Río Natura Mombús Saca Muscala Corbacho Corbacho Pensa Mira Tira Y anota Cala hasta Corbacho Terceira Triplano Terceiro Cuarto Corbacho E abre o partido E abre o marcador Eses nove puntos Catorce Ventaja Agora Río Natura Máxima renta Do encontro Para os galegos Kirshay Josef Preparado para A Xurra Púmprala Contra Corbacho Saca Josef Vives Circula Peña Kirshay Amante Púmprala Bola para Muscala Corbacho Corbacho para Rafa Rafa Abajo Abaixo Sabora de Rafa Luz Tempo de Maldonado Porque está desatado El río Natura Mombús Espectacular Es tres primeros minutos O parcial enorme De 41 30 De 40 33 Perdón O parcial 11-2 Espectacular Tres triplas de Corbacho O mate de Rafa Luz Ahí está Ahí está Con problemas Dicíamos Con problemas No descanso a Peña Sigue con problemas Trató de reestructurar Maldonado Y ahí apareció Corbacho Para decirte Que en esa reestructuración É tamén Tengo mucho que decir No tenemos ningún Comino del juego Chicos No se van llegando Llegando, llegando ¿Dónde están llegando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, es estático Jugar un bloqueo Cambio No, no, no No, no Ellos quieren Hay que tirar Otras puntos Y no es al rebote Va para dentro ¿Estaremos encima De los tiradores Aquí o qué? O miramos Nos quedamos ahí Miramos No dudes Por donde vas a matar El bloqueo O te paras O pasas detrás O pasas arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero que no? ¿Cuántas minutos? ¿Cuántas minutos? ¿Pero coño? ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Qué es esto de? ¿Qué es esto de? ¿Qué es esto de? ¿Qué es esto de? En tres minutos Era un ataque o mesmo Normalmente cuando estás mal en defensa También estás mal en ataque Pero en que o despiste con Corbacho Es tremendo Sí, tremendo Máis daza seis Está ganando con Xiuro Galego Xurra Vía, vía Ahí está otra Xurra para Rafa Luz De feito Joseph Se fue o banquillo Pero bueno Parece que o despiste Será Llegando con Ventura Y Kirse Y con Valeiros Corbacho Rafa Ahí está Rafa Va a haber falta personal Todo eso no vale Hay falta personal De Guillem Vives Está atacar bien Rafa Un contra una A Vives Rafa está inmenso Está defendelo muy bien Está sacarlo do partido Está facendo Una temporada Este final Traballo físico En defensa En ataque Muy bien Primera falta personal De Vives Rafa Luz Ahí está Rafa Buscando a Corbacho O lanzamento de Corbacho No O rebote Salta Pumbrala Lucho se do bola Kirse Guillem Vives Kirse Bloquía Sabanet Kirse Recibe Xurna Paseño atrás Lanza Xurna Non Ola para Rafa Todos los tiros De Llobetú Están con un defensor Diante Con Amant Diante Vaya chico La Rafa Luz Vaya chico Ante Puscala Algo que ya repetía Antes Salva Maldonado Yosef Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Otro Cuarto Di Corbacho No tercibe Cuarto Yosef Antes Y ahora Luz Barrera Que se están a quedar En todos esos bloqueos Esos bloqueos ciegos No nos consiguen pasar Vamos para Kirse Posteando a Púmprala Con problemas Soltó a Man Púmprala Alta personal Segunda de Púmprala Hay un traballo sordo Que parece que no se ve Pero Kirse Que es un jugador Que anota Los poste vaisos Con frecuencia Está Vamos Desaparecido O verá de fondo Ventura De un público Coriando Novi de Corbacho Ahí está Ventura Tocó Púmprala Escapaba Se lleve un tempo Para sacar a Ventura Y a piques De recuperar Estivo Segador de Río Natura con Bus Está a fazer un traballo Con Kirse Tremendo Primero Na primera parte Con Joss Con Dous Agora con Kirse Y un aleiro alto Move Vives Bola para Sabané Defendido por Muscala Ahí está de nuevo Vives Insiste Vives Vives que penetra Y En defensa Quedelas Vox está Chegou tal vez Un pelín tarde Pero muy bien Pechouse Toda defensa De Era terceiro De Mario Delas Vamos a ver ahí Como aparece Con el lado izquierdo Vamos a verlo Chega Se pon diante Bueno Muy susto Tiros para Guillem Vives Bueno Eso se llama Eso hizo final Tirou Vives que Ainda Nuccia Bueno No se estreou Lo que le vamos De partido Pero aquí estaba reclamando Muchos árbitros Que no era tiro Que te sigue reclamando Por cierto Sigue ahí Traballando Segundo de Vives Anota Termino punto No partido Pro base Ove Rafa Luz Bola para Muscala Rafa Menos de 6 minutos Prescottado Tercero capítulo De partido De momento Manichaco Contenta Con Garantías Con Solvencia De Río Natura Púmplala Balón de Púmplala Muscala Canastra Asistencia Púmplala Canastra Para el Muscala Buen trabajo de Muscala Fíjate que Corbacho Quedó usted muy aberto Prácticamente Es un participar Para deixar espacio Ventura Forzando a Muscala Meteo a mano Rafa Luz Y hay falta de Rafa Ventura Muy espeso Un ataque No consigue superar La defensa De Río Natura Primera falta Personal de Rafa Luz Están tratando de sacar Lle más faltas A Muscala Tratando de atacar Los jugadores De Juventud Sí, pero aguanta Venga Muscala Tone un jugador Tone torpe Váen a aceptar Moncho Fernández Regresa a pista O capitán Ahí está Oriol Yungén Aplausos para Muscala Move de fondo Vives Balón para Sabané Escapose de Oriol Y anotó Sabané 15 puntos Para Sabané O Cazasete Anda si a Corbacho Rafa Luz Bondelas Púmprala Rafa De nuevo Púmprala Sube Oriol A pinta Penetra Púmprala Falta de Kirchse Habrá tiros Para Púmprala Púmprala Vertical Cada vez que pode Busca o aro Muy rápido Unas salidas Kirchse Y no han conseguido Terceira falta Personal de Kirchse Están jugando siempre O lado contrario Púmprala O lado contrario Donde está Corbacho Para no atraer las basudas Púmprala Anota o primero La torta de posesión Para Púmprala La torta de posesión para Fiatolito O veras Kirchse De banda Sabané Balón para Kirchse Trata de anticipar Púmprala Kirchse Seco Completamente Pienso que fue una falta De frustración Pienso que fue una falta Pienso que fue una falta Regresa a Llobet Pienso que fue una falta Va a sentar también Kirchse Con cuatro faltas Y regresa a cancha Josef Quinteto de Juventud Ahora con Guillem Vives Josef Ventura Llobet Sabané Delas Balón de Delas Para Ráfalos Oventos de Púmprala Atención a corte Que tinta Corbacho Todos mirando Para Corbacho Balón complicado Ese para Corbacho Y hay falta No bloqueo de Delas Hoy ojea a cuarta Por si acaso Corbacho se ha metido A trípulo Cuarta falta Personal No bloqueo Mario Delas Vamos a verlo Pero parece que Se recorriza Posición Si También recorriza Un poco Posición Paso brazo Gantro 30 Vives Con Josef Segue mandando Río Natura Bambús 57-38 Bola para Sabané Sabané Delas Acaba de caer A quinta El problema es que Sabané parece que Torjeo Tobillo Porque Olimos aquí al lado O caer Penso que Torjeo Tobillo Menudo enfado Ten Delas A ver So tranquila Tampoco Y luego que hay que Tranquilizar Ese hombre Mario con él Coy Collero Oliol Que fue Coller Sabané Tirado Nocha Lallándose Desesperado Mario Delas Edoente Sabané A ver Vamos a ver De nuevo Trata de ponerse Adiante Está Cospes Nocha Y ahí Cando se Manta Sabané Y este O momento Que Preciso Salpa Atenderse Parece que Chega El tempo De forma Está Fuera De semicírculo Que Carga No parece Falta Hoy serán Tiros Para Las Duas Últimas Faltas De Delas Aquí Las Duas Que Ponderon Ser Perfectamente De Atar De De Lanza Y Anota Sabané Los Peores Equipos De Esta Leña De Persoal O Juventud Apenas Un 69% En Lo Que Levamos De Campaña Discutindo Insistindo A Pocho Fernández Lanzamento Canastra De Sabané Al cambio De Juventud Retira Se Mancara Sabané Gol de Miralles Y Ahí Vemos A Pafiana De Desesperación Parece De Baguas De Mario Delas Está Chorando En Al Bando Tubito Bola Ráfalos Toku Vives Bola Para Corbacho Oriol También Sacra Encima De Juventud Corbacho Mesmo bloqueo Recibe Miqui 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 que mira Busca Rafa Quedan 5 segundos Miqui lanza Complicado La falta Personal Sacó Sacó Petróleo Cuando no Había Nada Porque Se esgotaba Posesión Fijo Ven Ven Carabaro Aro Ver Si Sacaba Algo E Sacó Una Falta De Dos Tiros Una Falta Muy Interesante Porque Ademais Meten Bonos A Miqui 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 El rebote de Oriol, Oriol, canastra de Oriol, rebote ofensivo, canastra de Oriol, bien bien. La noventud de esta segunda mitad está desaparecida, máxima, 20 minutos. Máxima diferencia, efectivamente, más 20, Llobet, ola para Miralles. Y luego ahí descolgado Oriol, se ha recuperado la posición defensiva, Joseph forzando a Miki, el lanzamiento de Joseph ante Miki, no, un rebote para Oriol, Oriol, esa vez de fútbol americano, ahí está Oriol, bueno. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué asistencia de Oriol, bien para Corbacho! Una de las asistencias más largas de la liga, seguramente. Bien, va a ser realmente increíble de Oriol, bien, vamos. Estilo Puerteban. ¡Mola para Ives! ¡Ahí está Joseph! ¡Ives, Llobet, forzando a Púmplala! ¡Hay falta de Púmplala! Pero por si acaso ya estaba Oriol, la ayuda... Cuidado que da boa, ¿eh? No, no. Espera. No, pensé que fue antes, ¿eh? Yo creo que... Dos tiros, dos tiros, dos tiros. A ver. Ahí está de nuevo, increíble, ¿eh? La canastra de Corbacho, cómo recepciona, cómo cambia de man, porque lleviña por ahí de trasventura y acaba anotando. Con esta salida de parcial, de cuarto, o sea, está aperto dos 20 puntos Corbacho, ¿eh? Lanzanoro. Pero hay un tema de las faltas, ¿eh? Porque Padel está con tres, se ha eliminado de las, se queda mucho partido. Sí, queda mucho partido. Mike Muscala está con tres. También está Scott Novanko, que está en la primera parte de los problemas. Los problemas son los grandes, digo. Ya, 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 ya. Anotó, Llobet. 62, Juana Río, Natura, Monbus. Outra notación alta, estamos viviendo en osar. Una jornada más. Acabará el partido seguramente por arriba dos 80 puntos. 62, 42, Ráfalos. Bola para Oriol. Oriol, hay falta. Desplazó, después de Joseph. Es que ahora Joseph está emparellado con Puprala. Con tiros, ¿eh? O Río Natura, Monbus, sigue a buscar las nuevas ventajas. Entonces, ahora la ventaja de Puprala hace un perto do ano. Es fue lo que es su gano. Ahí está, enganchado claramente por Joseph. Tiros libres para Padel. Lo que dirige las operaciones desde ahí es Oriol. Es un pase en el opuesto del píbaro. Sí. Anota primero Pabel Puprala. 21 arriba. Se nos diga esto antes del partido, no lo creemos, ¿eh? Tempo a pinta. Y sobre todo, después de la primera metade, que sí, conseguir hacer puntos, pero solo al final, ¿no? A salida del lado de este cuarto, espectacular. Anotó los dos, Padel Puprala. Ataca Cochran. Llobet. Llobet para Miralles. Miralles, Cochran, Cochran. Pasos. Pasos de Cochran. Llobet para Miralles. La defensa de Río Natura por pulso. Está muy bien. Le sacó lo partido. Tanto defendiendo como atacando. De lo tuyo. Lo tuyo está desaparecido, ¿no? Este cuarto. Dos de dafaseis en triples sobre Juventud. Espera que hay seis jogadores en pista. Ahora vais, eh... Ventura. Ventura. Ahí están de nuevo los pasos indicados. Veamos antes los pasos indicados a Cochran. Movéndose ya en vivo. Ráfaluz. Últimos tres minutos o tercero cuarto. Sensacional tercero cuarto de Río Natura Bambús. Morió Jungen para Puprala. Ráfaluz. Tratando de moverse Corbacho. Perseguido por Josep. Ahí está Rafa. Rafa. Saca Rafa. Ollo tobillo, eh. Olocello de Mabel. Aquí, Padel, lo llevo a contraté, ¿no? Iba cara a Oaro y lo paso fue cara atrás. Me dio un mal ahí el tiempo de pase probablemente Rafa. Balón de Llobet. Con Miralles. Cochran. Josep. Cuidado. Otra vez. Cambio. Otra vez forío al dentro. Cochran. Barrera. Barrera. Josep. Josep. Amán intercepta Rafa. Rafa. Balón para... Muscala. Perdón. Balón para Miki demasiado longo. Pero muy bueno. Muy bueno. Lástima porque esa era otra canasta fácil. La recuperación de Rafa. Ay, la bola que se llevai ahí. Aplausos de abancada dos ar. Proesforzo dos Eus. Abancada y de Bocho. Es para estar satisfeito con el trabajo defensivo del equipo. Cochran. Cochran para Josep. No cambio con Miki García Estovar. Insiste Josep. Toca Corbacho. Ahí está Rafa. Recupera Rafa. Veremos. Bola para Rafa. Ahí está Rafa. Rafa con Corbacho. Corbacho. Rafa. Canastra. Ahora se están gustando ese río. Natura. Miralles. Miralles. Miralles enganchou a Miki Estovar. Muy ben visto por lo árbitro. Están absolutamente fora do partido. Desquiciados os jugadores do Juventus. 24-9 Parcero, tercera, cuarta Enorme el trabajo de Rafa Luz Gran partido de Rafa Luz Otra muy buena actuación de Rafa Ya comentábamos En el principio de la transmisión Que una de las claves para entender esta serie histórica De Río Natura-Mombús Comenzaba por el trabajo Por el crecemento de las bases El acoplamento El acoplamento de los jugadores A los sistemas, tanto de ataque como de defensa Scott Scott buscando dentro a Oriol Bola para Miki Miki para Shamsopoulos Últimos 8 segundos, Corbacho a pinta Ahí va Pues hay falta personal No sobre Stobar A ver Parece que se alinea Miki García Stobar De Kirshay Eliminado Kirshay Sí, a quinta, quinta de Kirshay Espera, espera a ver con claro Con los árbitros A mesa ergue o cinco Kirshay no se vai Queda allí mirando o árbitro E Maldonado tampoco reacciona Eso es délica Al que sacalo, ¿no? De apistote Sí Están absolutamente pesquiciados Está mirando o árbitro Está fuera do partido Kirshay Cúmprala No lo deixou jugar Ni fuera Ni perto do varo Ni fuera Fice un traballo defensivo Extraordinario Y ahí está bien Y de nuevo Entró ventura por Kirshay Los jugadores como púmprala Tienen un valor extraordinario Luego, a un millón Las estadísticas No aparecen Parece que fice un partido vulgar Fice un traballo enorme En la primera parte Con Jose O jugador más adotador Ahora, con Kirshay Este segundo tempo También ha dado El primero Carlos Saíl Son jugadores que valen Moitísimo Y que a Millor no valora No sé a valoración Que le va a cúmprala Pero Y su partido está ordinario Llega tres puntos de valoración Pues Llobet Insusto Falta personal de Oriol Junjen Yeah Tercero Ollo tema das faltas Sí Y ahí está sufriendo Río Natura Mombuso Las últimas jornadas Pero miramos o marcador Y de seis puntos de diferencia Y de un cuarto Sea, sea Pero bueno É a dinámica Dos más tiros Llobet No está superado A defensa Da igual que en este ¿No? Agora está Miki Stovar Sí, ahora se me piche en el técnico Igual que Raúl López Sí, claro Vale Segundo tiro libre Para Llobet Anota Nacho Llobet Movera de fondo Xanzopulos Presiona Tras tiro libre Con querido Fiat Llobet Miki Bola para Xanzopulos Apenas un minuto Para que acabe Tercero y cuarto Sube Scott 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 forzando Ahí está Scott Buscando cambio Scott Métese dentro Scott 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 contra todos Bueno Sacó un petróleo Sí, otra vez Me enteras en un aleabo Estaba mirando Ego Salva Maldonado Ni reacción Vaya Cara de pensativo De salva La verdad es que no puedo resolver El tateo Algo ahora mismo Y descándalo 70-44 Sí, señores Que además No soy a victoria O Vasqueta Verás Claro, claro Que van a superar O Vasqueta Verás Foron 7 puntos 70-63 Igualan en victorias Si todo sigue así Hay falta de Scott No vamos a adiantar Acontecementos Pero si todo siga así Igualarían en victorias E superarían O Vasqueta Verás E superarían O Juventud Esta victoria mete de cheo Ademais A Río Natura Na loita polo playoff Sí, na loita polo playoff Sí, sí E gaña o Vasqueta Verás Pero bueno Vamos a esperar Como dice Sergio O final Vayamos a La línea de personal Ventura Anota o primero Entró Berthins No partido Sentouse Oriol Sí, interesante Dar diminutos Agora Tare como vai o partido Pónde se permitir Ese Lucio Guardar a Oriol Por si acaso O final Ya buscala Ya buscala Claro Sacará Xanzópolos Tocou Cochran Scott Xanzópolos Hay que pasar campo Balón para Scott Ofrece bloqueo de Berthins Xanzópolos Berthins Meteo a Man Miralles Xanzópolos Xanzópolos 4 segundos Esto es Corbacho sistema Corbacho penetra Saca el lanzamiento Bueno Bueno, bueno, bueno Ampliando el repertorio Corbacho Sí, interesante Porque Amón para Corbacho Amplió el repertorio Camada izquierda Hoy un medio gancho Un medio gancho Que a izquierda Ventura Yovet Canasta Quedará Yovet Con Corbacho Momento rápido Dos segundos Un Hay que tirar Hay que tirar Y acabo Tercero cuarto 72 72 48 Espectacular Tercero cuarto De Río Natura Y acaba de dar Paso y medio Para conquerir Una nueva victoria Esta temporada La insistencia de Moncho Traúce jugadores exteriores Ove Barrera Gola para Miralles Ventura Saca Ventura Barrera Cochran Lanzamento de Cochran Canastra Tres para Cochran También importante Para Fiat Juventud Ove de fondo Porque se esgotaba a posesión Pero después Dos rebotes de ataque No Asiente Nosar Tito Lembramos las palabras De Moncho Fernández Importante Crucial Inicio De este Último Cuarto Anota Ventura Está sangrando Midalles Sí, pues cambio Sí, sí Está por un nariz Ebra Sabanet Entra Sabanet Parece restablecido Si ha da su lado Oiza Ocello izquierdo Muscala Para Miki Xanzóbulos Que ven roca a presión O Río Natura Mofus Dos pases Se desaparece a presión Muscala Muscala para Scott Xanzóbulos Movéndose Deward Ollo que sai Deward Bola para Deward Lanza Deward Vale Muscala Cuarta de Muscala Cuarta No bloqueo Cuarta de Muscala Problemas para Río Natura Mofus Bargará muy tono Aparecer Oriolo Otra vez Que le van pitadas A Bradoiro De ese sistema De los bloqueos De los bloqueos De los bloqueos Y pitaron como 4 o 5 faltas Bueno También saca cosas ¿Eh? Con ese bloqueo A ver esta defensa Cochran Con barrera Sabané 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 Saca para Cochran Lanzamiento de Cochran Cuidado Canasta de Cochran Segunda tripla Tripla Tempo morto De Moncho Fernández Que bueno Estará preocupado Agora mesmo Estaba advertindo Antes Minuto y medio 08 De ir 24 arriba Pues a daza 6 arriba Y además sabendo Que o Juventud Si algo ten Que un equipo De rachas De rachas Preparados A postrear la lluvia Si no hay la paz Un relax Esticis a la mía A ver Pero bueno Si está solo De l'estoma De aquel Total Pantina Si Si Se Seguim igual Tengo que esperar La cantada De llegar a A ver Si bueno De la derecha Acumbo yo aquí Para que si me pasen Es la calle Y es que hay De equipo Vamos bien Pero ahora Estamos siendo Más agresivos Aquí no fijas No hay problemas De atrás De faltas Contra poco Trabajando duro Bueno Trabajando duro Tinha razón Maldonado O Obradoiro Aparte Ten tres faltas Sou A Juventud Si Faltas de equipo Recapitulamos 72-56 Máis daza 6 Para Río Natura Monbus Eliminado Por faltas Delas Con 4 Está Muscala E por ahí Con 3 Anda también Oriol Oriol para Muscala Neto dentro Muscala Y hay falta Personal de Ventura Están gastando As faltas Están a buscar A Puprala Cando está Defendido Por un jugador Más pequeno No poste Baixo Seguen a jugar Táticamente Ben O Obradoiro Con paciencia Pero bueno Ahora Estar con Muscala Yung-Yen Seguro que buscarán La conexión Entre los dos Hay que escurtar A rachar rápido De Juventud Como sesha Díguar Voy a terceira Falta personal de Ventura Bola para Díguar Lanzamento Non Non quiso Remote para Llobet Gokran 8 minutos Llobet Ventura No cambio Con Oriol Buscan dentro Avantage con Llobet Pero anticipa Anticipa Xanzópolos Veremos esa bola Rapidísimo Abradairo Rapidísimo Xanzópolos Yuse Emparellado con Llobet Inmediatamente Puso su por diante No se si vamos a poder ver A repetición Pero Fui un sexto Y lo vamos a ver Rapidísimo Y se ve como vai Llegaña o balón Sí Obsesión para Río Natura Moverá de banda Ben Deuart Por cierto Kekor Macho Marchó No tercero o cuarto Con problemas Na súa man De momento Vemos ahí no banco A ver como Como está Y se vuelve En principio Xanzópolos Ya que no tiene ningún problema Está tranquilo Está tranquilo Xanzópolos Estaría oficio con él Ahí está Xanzópolos Buscando Oriol 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 Ganastra Ganastra de Oriol Y el evento Oriol no poste va a irse Pero También tremendo O xogo De buscarlo Porque Ahí pode Trece puntos Sigue baixando a diferencia Fiat Juventud A 15 Díguar Con Xanzópolos Ahí está Díguar Díguar mete para Oriol Oriol Falta de Nacho Lloret Buscado otra vez O movimiento Bloqueo para Oriol Buscando A ventaja que ten Sobre Lloret No poste Terceira en este cuarto Para Fiat Juventud Hoy se disculpara Todo esto Lloret deportivamente Move de Díguar Bola para Púmprala Anticipa Ventura Erro Erro recompensado Perdón Recompensado Mira ahora Vai protestar Ventura Compensado por Pavel Púmprala Decisió una defensa Magnífica Y provocó A perda Está protestando Ventura A mí que le ve moita dúbida Porque Ventura Le tira A dar a bola A Púmprala Ahí no la vemos No la vemos Pero bueno Hay que púmprala Esquivo Atentísimo Para repitar Ese balón Ya bancana Esa Ventura Con Pavel Y a Pavel Da ya resta Balón para Xanzópolos Tube Múscala O corte De Díguar Xanzópolos Púmprala Ollo Movimento De nuevo De Díguar Busca Oriol Múscala Dentro Xanzópolos Quedan oito segundos Xanzópolos Xanzópolos Díguar Díguar Hay que solventar esto Bola para Xanzópolos Lanzamento No No rebote Allá va Oriol Nada No puede Barrullo Llóvez Ventura Encanando ahí a Púmprala Llóvez Con Cochran Seis y medio Volverá Rafa Luz A cancha De Corbante Cochran Buscando a continuación De Sabaneo Lanzamento de Cochran No un rebote Para Díguar A Ciudad No Traballo defensivo Ve Díguar Xanzópolos Marca 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 Feito 60 puntos O Río Natura Porque le va Solo 2 puntos En 4 minutos De 4 Buscala con Oriol Llegó una Asiuda aventura Y hay pasos Pasos Cuidado con Púmprala aventura Que hay pique Cochran Balón para Llavez Barrera Barrera para Sabane Sabane quedó con Rafa Sacó ya falta A ver a tiros para Sabane Y subaron peyor Ahora esa ventaja El bloqueo quedó Rafa Con Sabane Quedaron los 4 abertos En donde un tempo A llegar a Ciudad A todo visto Marcador en victoria Acabó el tercero Cuarto Laboral Kucha 65 Valladolid 51 Máis 14 Procadro de Escariol Se saben que No está a jugar No No está a jugar Todavía no No Pero jugará No viría para De vacación No sería un operación De marketing No Iba a decir Escariol Se has encargado De facela Porque he dicho Que estaría Para dentro de un mes Que estaría Segundo tiro libre Para Sitafa Sabane Anota Sabane Licenciado en Económicas Fillo de Políticas Un cercio Con un mes de carencia ¿No? Sí Con más hipotecas Las hipotecas Iglesias Sabane Fillo de un político En Senegal Licenciado en Económicas Y estudiando ahora mismo Un máster en Políticas Levo un gano en Cataluña Se apara catalán Ahí está Senegalés Balón para Pumperola Corbacho Lanzamiento complicado Sí Carasta De esas que lle gustan A Corbacho Trato más complicado A Villón La facela de Barrera Anota Corbacho 24 puntos Bueno Con ese bloqueo Diego Me parece que Esa tercera tripla Que consigue Corbacho Con el mismo movimiento Balón para Llobrez Dentro, fora Ventura Lanzamiento de Ventura Carasta Contesta Ventura Ese asusta Agora Aproveitó Uno de Uventud Ráfalos 5 minutos A diferencia En 13 Sigue baixando Ráfalos Pujinho a Pouco Pero sigue baixando Ofrece bloqueo Muscala Muscala A continuación Lanzamiento aberto Canastra de Pai Muscala Bloqueo A continuación aberta A continuación de Muscala 15 puntos Para Muscala No aspecto Das curiosidades Sinalar que Muscala Máximo reboteador Da Liga Non apañou ninguno En todo partido Boa falta de Oriol Creo que Si Boa falta de Oriol Pois é a cuarta Pero hay que gastarlas Hay veces que hay que gastar As faltas Parece que van a dar de tiro Pero Por los bonos Pero por exemplo Esta falta Non era de tiro Esta era Unha boa ajuda A veces hay que gastar As faltas Con tan caras Se va Antoño Beto Antoño Beto Entre Miralles Nadia de Persol Barrera O que iban a ser Dois puntos No momento Como máximo Dialogando Rafa Luz Con Moncho Segundo tiro libre Para Barrera Moves en el 50% Apenas esta temporada Anota el segundo Barrera 59 No perdón 79 65 Muscala Oriol Rafa Apenas 4 y medio Oriol Oriol Púmprala Buscaba Muscala Tira tiro Púmprala Si forzó demasiado Buscó un pase Que no podía tirar Ahora se Barrera Lanzamiento de 3 Rebote longo Para Cochran Barrera Marca sudada Cochran 9 de posesión Miralles Cochran Cortando a Muscala Penetra Cochran Busca contacto Esaca y afalta Muscala A falta de Muscala Quinta Eliminado Segundo Segundo Eliminado En Río Natura Mombus Delas Muscala Fersings Probablemente Vamos a ver de nuevo Ahí estábamos Vendo Busca Claramente Contacto También pueden jugar Con Pavel Cufra Decatro Si Era lo que falábamos Era otra posibilidad La posibilidad A ver Bonche Que vais a hacer Si Saca Ligua Y jugará Pavel Decatro Está bien Porque además O Tioventud Que está a jugar Ahora Bueno Ahora mismo Está a jugar Con Miralles Y con Sabané ¿No? Con dos interiores Pero bueno Cúmprala Es capaz Se ha defendido Entonces A un dos A un tres Y ahora A un pivote A Sabané Seguramente Sabané Empezó con Joseph Seguió con Kirchay Pasó por algún otro Aleiro Y ahora Acaba con un pivote Abastante Que puede ser Pavel En ataque Enfrontando Un hombre grande Desde por adentro De un contra un Jotendo aclarado Cuidado con esta pelota Cuidado Cuidado con Miralles Que recupera Cuido 4-0-9 A ver Que sufrió esta victoria También Como no Recupera Bueno Esperemos que Sigue un sexto Berras de Oriol Oriol Nosar O capitán Nochan Otra vez Protagonista Con 13 puntos 8 rebotes Estaba Se ha Fretado 2-0 De manolación Abagua Porque está Para hacer Una tempada Extraordinaria El mejor momento Probablemente De esta segunda Mocidade Que está viviendo Sí, sí El mejor momento De que chegou A Santiago Sí, de un peor De preocupación De Oscar Viano De Tomás Sí, pero bueno Estaba dedicado A ver Ahora fora A ver Uy, no aguanta No aguanta A ver si puede apoyar Vem de las Ajudar A retirar Imposibilitado Oriol Junior Se ha muy malapinta Se ha un derecho Ganado No podio León Con 37 anos En un momento Extraordinario De xogo De madurez Deportiva O percance Que nos preocupa A todos Ahora Retírase Lesionado Oriol Junior De fe De fe O pabellón Dos ar Despedindo Capitán Yo detalle Por parte De algunos Jogadores Da Peña Aplaudindo Oriol O hacian Adedor De preocupación De Oriol Junior Os aficionados Postos En pé Os jogadores De Juventud Que midan Para Oriol Y agora O Berfins O Vicky Vicky García Estovar Vicky Porque está Máis metido Nos sistemas Aparte Un jugador Máis móvil Y a cara De preocupación Cabrón Mirando para o palco Del presidente De Raúl López Y a cara De preocupación De todos De toda familia De obrador No vamos a confiar En que Bueno Sae Moncho Fernández Sae Moncho Fernández Para pedir ataques longos Quedan Trece y medio Apenas Ráfaluz Bola para Díguer Lanzamento Tripla Tripla de Díguer Un momento psicológicamente Muy importante Penso Que o sexto de Díguer Fue dedicar Ya canasta Oriol Porque señaló A Cio Batillo Miralles Coquran Ahí está Coquran No cambio con Vicky Bola para Ventura Vida dentro Sabané Que está con Ráfaluz Pero Ráfaluz Está a traballar Muy bien Contra Sabané No podéis recibir Ventura Ventura Fíltra Saca para Barrera Barrera que penetra Quería conectar Con Miralles Antiquipo Meteo Más Púmprala Pábel Púmprala Ahí está Púmprala Ráfaluz A ver si O percanso de Oriol Vais que ser un problema Acaba por ser Una motivación Gorbacho Non falla Rebote para Sabané Y de cabeza Moncho Ajá que Lombo Claro Es que ese tiro Era un Lucio Coquran O reverso de Coquran Coquran Saca para Miralles Ventura Pide un bloqueo Póngale esta Púmprala Ahora Ahí se apara Coquran Mete a Más Miki Saca para Ventura Ventura Recupera a Rafa Ahí está Rafa Antideportiva De Ráfaluz De trabajo De trabajo defensivo Rafa Recupera esa bola Rafa Luz Pero no me antideportiva Había un jugador Penso que bien jugador No vais perdiendo Ahí está No falta de Ventura Cuarta falta Personal de Ventura Hay tiempo muerto A todo esto Que pide Moncho Fernández Para tratar de tranquilizar Y aclarar un poco a su idea Sí, Poto Con cabeza Esto está ganado Mira Que piró novedad Siempre motion down Siempre motion down Y ninguna prisa Ahora estamos en bonus Ninguna prisa Eso Pintas abajo Para pecho uno Vale Mira Pero vamos a hacer esto Está aquí Alberto ¿Verdad? Pick and roll Miki dentro Ven arriba Y con el balón a Fabel Con el balón a Fabel Tú esprintas Y aclaras Vale Y Fabel Ataca para meter una bandezza Donar el balón Vale Y vos su balón Aclarado para Cómprala Al llegar De fuera Cara dentro Contra su ipante Se se a Miralles O se se a Sabané Un jugador Más rápido de pernas Veamos ahí a Faciana De circunstancias De origen Obradoiro Se puede estar pasando Por la cabeza Tito Un jugador de 37 años En un momento deportivo No que estaba Y una vez que está ahí Si Pedro Acabo de hablar Que a doctora de Obradoiro En este momento Se no sabe nada Claro Hay que esperar Esperar y confiar Que no se se va Bueno pues ahí está En acción de nuevo partido Veremos esa jugada Con aclarado para Cómprala Ahí recibe Cómprala Que llevan a dar el bloqueo Que vaya a quedar aberto Ahora vais a recibir Esprint de Corbacho Para o aclarado Ahí está Cómprala Ahí tengo cuerpo Sabané Falta de Sabané Muy bien jugado Va ese Corbacho De esa De vais cara a su aban Boa De cara a su aban Dereito Segunda falta personal De Atacando a Sabané Obradoiro le va todo partido Tratando de jugar A su aceptación Bayou segundo Rebote para Juventus Vives Bola de Vives Recibe Ventura Ahí está Ventura Sabané Sabané Miralles Miralles para Cochran Barrera Barrera para Ventura Corta Ventura Canastra Canastra de Ventura ¿Estoy valiente Ventura? Muy valiente Ventura Rafa Luz Menos de dos minutos Catorce arriba Ahora hay que empezar A pensar No a ver Alas Sete puntos Naira Sí señor En catorce Ahora mismo Otra vez O Mesmo Púmprala Baisse Corbacho Contra Sabané Unas esquinas Dóobicas Contemporiza Busca para el otro lado Púmprala 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 Balón para Diguar Canastra O rectificado de Díguar, evita Miralles y anota Ganastro de Díguar Ventura Falta de Sabané Falta de Sabané a Corbacho Lo reconece muy elegantemente Y ahora pide perdón Vais a disculpar Caballero Sabané Está esperando para disculparse Reconhece o a falta disculparse Bola para Río Natura Bombus 85-69 Parcial de 11-9 en este último cuarto Rafa Con Miki Ahí está Miki subindo bola Rafa Luz, marcha Rafa Hay falta personal de Vives Una explosividad de Rafa Estamos no final do partido, está con un ritmo enorme Falta de Vives Habrá tiros para Rafa Luz Comeuse a os dos bases Desde luego Y en Vives ose estaba siendo una revelación de la liga Prácticamente festivo De un dos cuartos Más raros Que recordo de un partido de balacés Porque Un cuarto extraño Aparte de la elección de Oriol Frió un poco todo Sí, frió Sí, sí Quedó Mira que se te ha gustado partido Que debería ser una festa Y está todo mundo Debería ser una festa Porque verá el partido Fosnigó Anota un Rafa Luz 87-69 La festa Tería que ser enorme Tería que ser completa Pero A lesión de Oriol Y un yendo Y si unos a todos Vamos Otra vez Cúmprala Cúmprala contra Miralles Crebendo el traballo Cúmprala Veremos Miralles Acaba sacando Miralles O lanzamiento de barrera Que no entra Vamos a esperar Ventura Ventura Sí, canastra de Ventura Dos puntos de momento Bueno, de momento En este último Sin tres poniendo Ventura A diferencia de Miralles Muy, muy, muy grande 50 segundos Ahí gañan los partidos Río-Notura-Mombuz Vais a hacer Cobás que está verás Gana El público recoñece Un gran partido Lo conchinto galego Ráfalos Suspensión de Rafa Canastra de Ráfalos Completando un partido Magnético Rafa Aguita Aguita O sea hubo partido O sea extraordinario partido Apenas 30 segundos Bueno Miralles Otra Cúmprala Miralles Saca Miralles Ventura Ventura para Miralles Mete Manpúmprala Saca Miralles Cúmprala Miralles Toca Cúmprala Balón para Rafa Defendiendo Coquepode Cúmprala Con todo Como siempre Perros de Oe Oe Nozar Ahí está Río Natura Mombuz Confirmando a sua A sua candidatura De nuevo a entrar Los play-offs Por el título Hay un mes y medio Aquí había preocupación Pensabas en la permanencia Ahora mírase cara arriba Acaba partido 89-72 Cae o Juventud Ganó también O básquet Avera Sobre el chute Galego Y ahí está Quinta victoria consecutiva O ganó y temáis Y vemos La nueva página La historia de Río Natura de Río Natura Mombuz La tierra de Río Natura ¡Gracias!